Bueno, primero agradecer la presencia y la cobertura de este evento, nuestra segunda edición de Ecotrueque a través del programa Educa Municipal. Lo que buscamos con este segundo Ecotrueque es poder generar una cultura de reciclaje, de poder reutilizar nuestros desechos, tanto orgánicos como inorgánicos. Es así que por 20 botellas estamos intercambiando una planta ornamental, una gran variedad, tenemos tres que son la margarita fucsia, la coral y celosia, las cuales son plantas que pueden embellecer a nuestros hogares y sobre todo que busca un gran fin. También generar en la población una cultura de reciclaje, apoyar también a la asociación de recicladores que tenemos aquí en Cartabio y muy agradecido como tú lo manifiestas por la gran acogida que ha tenido esta segunda edición, al igual o más que la primera. Informar también a tus medios de que estos eventos se están descentralizando. Es así que nuestra próxima actividad o nuestro tercer evento edición va a ser en su manique, pero va a cambiar la modalidad. Vamos a tener un concurso de maceteros reciclados, en los cuales vamos a incentivar a los niños a que puedan participar. Claro, está con un jurado y también con una premiación. El día de hoy, ¿cuántas plantas van a ser beneficiadas? Hemos tenido una proyección de 100, pero hemos logrado gestionar 150, de las cuales, como puedes ver, ya están a punto de terminarse. Hemos tenido una gran acogida y de lo cual es más emociona, como pueden visualizar tus imágenes, ahora mismo los niños. Los niños han sido los que más se han emocionado en poder reciclar y poder canjear esas botellas por esta planta ornamental, la cual se ha denominado adopta una planta. Al adoptar una planta, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener la responsabilidad de poder cuidarla, de poder mantenerla y, sobre todo, de poder darle el espacio debido. Estas plantas son plantas de sol, los cuales necesitan los rayos solares y se pueden regar cada dos días. Son plantas las cuales tienen una larga duración, siempre y cuando el ciudadano tenga los cuidados debidos. Ahora, Jus mencionas algo muy importante, que también, bueno, los beneficiados de la población con las plantas, pero también los recicladores, que vienen por segunda vez beneficiándose con todo eso. Efectivamente, la población se puede preguntar, ¿y qué hacen con tantas botellas? Son 20 botellas por cada ciudadano que viene a canjear, ¿no? Si basamos en algo de 100, estaríamos hablando cerca de 2.000 botellas. Los beneficiados son la Asociación de Recicladores. Con esto buscamos apoyarlos, teniendo en cuenta que para ellos es un sustento diario, es un trabajo más. He escuchado y también he visto comentarios donde la población indica que se debería brindar la oportunidad a otros recicladores. Nosotros trabajamos y buscamos también poder organizar a esos recicladores de una manera formal, a través de las asociaciones. Es así que estamos trabajando con la única asociación que tenemos aquí en Cartabio, pero con la proyección de que también vengan otras personas interesadas en el rublo y puedan agremiarse y nosotros vamos a ver las facilidades. Y también trabajar, mientras que más se beneficie la población, para nosotros va a ser una gran satisfacción en poder apoyarlos en base a este tipo de eventos medioambientales. ¿Tal vez se tiene planeado visitar Chiquitó y Santiago de Cabo? Definitivamente, como te comenté, estamos descentralizando este evento y hemos escogido como primer sector sumanique, con la proyección de poder descentralizarlo en todos los sectores del distrito. Como mencionas, Chiquitó, Nepe, Santiago de Cabo y esperemos abarcar la gran mayoría de población del distrito santiaguero. ¿Qué invitación en todo caso para la tercera edición que va a ser el sumanique? Bueno, desde ya, de manera exclusiva, invitamos a todos los niños entre 5 a 12 años a que puedan ir ya preparando sus botellas y puedan transformarlas en hermosos maceteros. Ya en adelante vamos a dar a conocer cuáles son las bases y cuáles son los niveles, porque hemos decidido partirlo en dos grupos, ¿no? Para que los niños puedan volcar toda su creatividad en estos hermosos maceteros que van a ser expuestos en el parque infantil de su maníquil. Gracias por ver el video.